Me transportaron a un raro país dominado por monstruos. Soy el mejor jugador, tengo que salvar este lugar del maligno moho. Son dominios de los monstruos, cibernéticos, monstruos, cibernéticos. Cibernéticos, muéstrame el disco que al templo he de llevar, tengo que encontrar el disco que al Fénix liberará. Son monstruos, me transporté a este lugar en que los monstruos están, soy el mejor jugador que hay por aquí, los libraré del maligno moho, son los monstruos, cibernéticos. Genki y los monstruos cibernéticos. Hoy presentamos a Dios Baku. ¡Ah, mi exquisita colección de guerreros! ¡Los convoco a que despierten! ¡Levántate tú, mi guerrero frío y sin igual! ¡Charrio! ¡A su servicio, General Durahan! ¡Qué cromo! ¡Charrios! ¡Concentra tu rabia y golpea al enemigo con tu lanza de acero! ¡Tu corazón de la oscuridad los destruirá para siempre! Piedra mágica, ¿en qué dirección nos llevará el Fénix? ¡Es por allá! ¡Pues por allá! ¡Oh, vaya! No hay más que colinas hasta donde puedo ver. ¡Sí! Ya sabes lo que dicen. Un ojo grande ve mejor que dos. ¡Gol! Espío ocular con mi gran ojo. ¡Amigos! ¡Encontré un gran bosque! ¡Soy son! ¡Gol! ¡Ahí están! ¡Oh, oh! ¡Mírenlos! ¡La cresta! ¡Son malos! ¡Vámonos de aquí! ¡Pronto! ¡Vámonos de aquí! ¡Ahí está! ¡El bosque! ¡Jamás nos encontrarán ahí! ¡Corran! ¡Corran! ¿Qué significaba esto? ¡Lalga, Mokarios! ¿Quién les ordenó detenerse? ¡Perdónanos! ¡Es solo que... ¡No entiendo por qué ya no nos siguen! ¡Da gracias! ¡Y pongamos más tierra de por medio entre esas bolas de fuego! Genki, ¿estás bien? ¿Y? Sí, eso creo. ¡Un puente! ¡Vamos, síganme! ¡Eh, qué? ¡Eh, qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¿Qué? ¡Bien! ¡Ahora lo he visto todo! ¡Ah, ya sé! ¡Debe ser un Bacu! ¿Bacu? ¿Sí? Ajá. Ahora que lo mencionas, sí se parece. Sí, la cara de bobo sí encaja en el panorama. No lo sé. Creo que esa bola de pelos es linda. ¿Qué dices? ¿Que esa cosa es linda? Debes hacer algo respecto a tus gustos. En fin, mejor nos vamos antes de que lleguen los malos. ¡Vámonos! ¡Bacu! ¿Qué te sucede? ¿Tratas de impedirnos el paso? ¡Toma esto! ¡Sueso! ¡Escúpelo! ¡Vaya! A este monstruo sí que le gusta dormir, ¿no creen? Tal vez solo trata de parecer bobo y es un truco para evitar que crucemos el puente. Por lo que más quieras, Golem. Haz algo, por favor. No, Golem. Tal vez pueda convencerlo. O al menos déjame intentarlo. ¡Oye, Baku! ¿Qué tal si dejas a un grupo de viajeros inocentes cruzar el puente? ¡Gee! 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 ¡Oh, Baku! ¡Oh, no! ¡Baku! ¡Me haces cosquillas! ¿Qué sucede aquí? ¿A mí me mordió y a ti te lame? Debe tener algo que ver con sus personalidades. Tienes razón. Benki tiene algo peculiar. Yo, por otro lado, soy solo un gran ojo. ¡Detoger! Oye, Baku, ¿por qué no me lames? Tengo sabor a pollo. Pero tú... Me siento tan sucio. ¡Sueso! ¡Ya déjame! Parece que Baku lo quiere mucho. Vamos, Baku. Estos chicos son mis amigos. ¿Qué tal si nos dejas cruzar? ¿Qué dices? ¡Gracias! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós! 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 ¡Oigan! ¡No se olviden de mí! ¿Qué está haciendo? ¡Solo ignóralo y así se irá! ¡No dio resultado! ¡Aún no sigue! ¡Continúen! ¡No nos seguirá! ¿De qué se trata? ¡Corran! ¿Qué es lo que haremos? ¡No lo sé, Chi! ¡Escucha, Baku! ¿A dónde se fue? Desapareció. ¡Vamos! ¡Basta! ¡Ya! ¡Sí que le gustas mucho! ¡Oigan, chicos! ¿Qué dicen si lo llevamos? ¡Solo nos estorbaría! ¡Yo lo cuidaré! ¡Pero nos metemos en muchas peleas, Genki! ¿No te sentirías mal si se lastimara o algo? ¡Sí! ¡Herr tiene razón! ¡Debes ser firme con Baku y decirle que deje de seguirnos! ¡Oh! 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 Lo siento, Baku. No puedes venir. Es muy peligroso. Por favor, no nos sigas. ¿De acuerdo? ¡Hasta luego! ¡Oye! ¡Te dije claro que no nos siguieras! Capitán, la verdad es que un enemigo raro está viviendo en el bosque. Ya acabó con muchos de nuestros camaradas. No creo que sea bueno entrar ahí. ¡Tras ellos no hay nada que temer! ¡No me digas que estás pensando en el tal Baku! Debes sentir pena por él. Realmente quería a Genki. Tenemos mejores cosas en que pensar como en encontrar al Fénix. Los atraparemos cuando menos se lo esperen. ¡Hagámoslo! ¡Claro! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¿De dónde salieron? ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! Deben habernos seguido. No puedo creer que no sintiera que los malos nos perseguían. ¡Vámonos! ¡Hagámoslo! 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 ¡Chi! ¡Miren! También se convirtieron en discos perdidos. Sí, pero ¿quién hace esto? ¡Nos siguen rodeados! Así que los rumores de que eran fuertes son verdaderos. ¡Nosotros no fuimos! ¡Destruyanlo! ¡A ellos! ¡Nos siguen! ¡Nos siguen! ¡Nos siguen! ¡Son demasiados! ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¡Baku! Así que tú los convertiste en discos perdidos. ¡Ya déjame! ¡Me estás empapando! Gracias por salvarnos de esos monstruos. ¡Baku! ¡Baku! ¿Estás bien? ¡Baku! Con que tú eras el que acababa con mis tropas. ¡Baku! 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 No debemos olvidar que Baku dio su vida para protegerla nuestra. Debemos encontrar al Fénix por su bien. ¡Sí! ¡Vayamos a buscar al Fénix! ¡Sí! Adiós, Baku. ¡Sí! ¡Sí! ¡Dankiesteara, me...! ¡Sí! Gracias por ver el video.